Escucha el ritmo de tu corazón Siente el ritmo Desde el mar de Nipanema Hasta el cielo de Tahití Bajo el sol de Kuala Lumpur Atravesar el planeta tras de ti Desde que sentí tu cuerpo Ya no puedo resistir Sin llevarte entre mis brazos Tú eres eso que soñé y conseguí Para mí es el ritmo total Lo que hay en tus venas Latiendo al compás Para mí es algo especial Viva la música Dámelo ya Esa vez será para siempre Agarrados eternamente Solo se siente en la noche Tú y yo Y una rumba que no se calla Sigue el ritmo allá donde vaya Nadie podrá Detenernos ya no Dime que sí Con compasión Para mí es el ritmo total Lo que hay en tus venas Latiendo al compás Para mí es algo especial Viva la música Dime que hagámelo ya Siente, siente el ritmo Siente, siente el ritmo Siente, sientelo Pa' arriba, pa' arriba Siente, siente el ritmo Siente, siente el ritmo Siente, siéntelo, pa' arriba, pa' arriba Siente, siente el ritmo Siente, siente el ritmo Siente, siéntelo, pa' arriba, pa' arriba